La diputada local del Partido de la Revolución Democrática, Perla Edith Martínez Ríos, anunció que después de haber aprobado los integrantes de la actual legislatura, un presupuesto cercano a los 62 mil millones de pesos, gestionará más obras de gran impacto social para este municipio de Tecpan. Dijo en entrevista en días pasados, después de presidir junto al alcalde Yacir Deloya Díaz, una reunión con jóvenes que no busca ser la candidata de su partido político a la presidencia municipal de este lugar. Terminamos de sesionar ya después de las 12 de la noche de este día 12 de diciembre, donde se aprobó el presupuesto 2020-2021 para el ejercicio fiscal 2021. Y pues bueno, comentarles que nosotros, como la fracción del partido del PRD, pues estamos haciendo un gran análisis que estos recursos pues lleguen verdaderamente a lo que más necesita Guerrero, a lo que debe de ocuparse, porque si bien es sabido el presupuesto, pues se redujo en una gran, este, un tema importante, que sin duda alguna la acera a los más necesitados, la acera a nuestro municipio, porque hoy tenemos que trabajar para que ese presupuesto rinda, para que ese presupuesto pues sea vigilado. Y en lo que comentabas, pues agradecida con nuestro gobernador, este, Héctor Astudillo, porque a través de nuestra gestión, pues hemos podido llevar a muchos municipios, en especial a mi TEC Juan de Galeana, pues varias obras que en los próximos días vamos a estar unas inaugurando y otras pues poniendo el banderazo. Esperemos que podamos concluirlas, este, pero el trabajo y la gestión que su servidora como diputada está haciendo y que hoy, sin ser directamente la diputada de este municipio, pues estamos trabajando porque tenemos un compromiso con TECPAN, un compromiso con Yacir de Loya, y hoy ustedes van a ver el cambio que se le va a dar al corazón de esta ciudad, como lo es su Zócalo. Ser candidata del PRD en TECPAN de Galeana, ¿tienes planes para competir por la candidatura? En estos momentos no, simplemente lo hago porque mi corazón es costeño, mi corazón, tengo mi ombligo aquí y mi trabajo, pues como todo lo he hecho a lo largo de todo el Estado, pero, pues bueno, cuando uno hace ruido, este, empieza uno a generar este tipo de cosas, pero nosotros lo hacemos con la gran responsabilidad, pues de seguir trabajando por los guerrerenses, y en especial, pues soy costeña, mi corazón es TECPAN, y aquí vamos a seguir gestionando las veces que sea necesario, porque a TECPAN le hace falta muchas cosas todavía. Tenemos que tener una gran visión para sacarlo adelante, y hoy nos interesa Guerrero, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir transformando, y tenemos que seguir, pues en esa nueva, en el entendimiento, en esa nueva ruta de seguir evolucionando, Guerrero. Agregó que su cariño por TECPAN de Galeana es natural, sobre todo porque de aquí son sus raíces, razón por la cual de la mano del gobernador Héctor Astudillo Flores, traerá más obras y más beneficios gestionados desde su escaño en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, hizo énfasis al destacar que en las filas del Partido del Sol Azteca, valoran el papel y el trabajo de la juventud, por lo que dentro de las estrategias que traen para la elección próxima, tanto los jóvenes como las mujeres ocuparán espacios estratégicos para impulsar el desarrollo y el progreso de TECPAN de Galeana, de la Costa Grande y del resto del Estado de Guerrero. Con imágenes de Servando Mejín, informó para CN6 Noticias, Alberto Solís Loíza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.